...perfecta, porque han hecho trozos de esos primeros premios de los últimos años. Interesante, ¿eh? Chapo por la idea, la verdad. Ten cuidado, compañero, en la próxima huelga, ¿qué vayas a hacer? Que pasarás fácilmente a ser delincuente por solo ejercer. Ese derecho puñetero por el que todos los obreros luchábamos a bello descubierto sin deberte esconder. Si alguna vez te tienes que guiar, a la calle también, procura no gritar. Porque la calle es un día como antes, y no te lo ocurre el andén, eso es parte de la historia. La calle es ese patio del jefe del Estado, donde quiere imponer su derecha, Amazonia. Siente temor, este pueblo ya siente el temor, de los viejos fantasmas, del lluvio, la flecha y del paredón. Siente temor, este pueblo ya siente el temor, de los viejos fantasmas, del lluvio, la flecha y del paredón. Siente temor, este pueblo ya siente el temor, de los viejos fantasmas, del paredón. Pues en donde tuviera... Yo iré a la huelga cuando mi conciencia, me mira que vaya la calle a luchar. Porque es un derecho que la democracia... Toda la gente del pueblo Esa que usted quiere por fuerza de alianza